No pudiste desplazar, montar a tu juego. No, sí, la verdad que no estuve, bueno, no pude acompañar tanto en el ataque, estuve un poco más sacrificado abajo, pero nada, es que el partido también lo pidió así, tuvimos que trabajar mucho en defensa y nada, si a veces toca ayudar ahí, hay que ponerse el mono de trabajo y aportar en eso. ¿Qué opinas de los dos goles de Camerino, empezando el partido y terminando el primer tiempo? Nada, que son situaciones y cosas que tenemos que mejorar, que no podemos conceder así tan fácil los goles, que hay que hacer que ellas lo trabajen más y no regalar a nosotras tan fácil, pulir los errores y aprender de eso. ¿Qué conversaciones tuviste con Dario en el primer tiempo, cuando nos llega el primer gol y se vio la gesticulación como que se llevaba por el juego? No, nada, que no está bueno, animándonos, animándonos, que al final somos nosotras todas las que estamos dentro y nos toca darnos ánimo, que cuando una falle la otra estará al lado, porque también fallamos todas y nada, intentar apoyarnos y dando ánimo que apenas empezaba el partido y había partido por delante, no pudimos sacarlo, pero bueno, intentamos ahí dejarlo todo. Pero a finalizar, ¿qué te pareció el estadio Metropolitano? No, la verdad que súper bien, la gente apoyando desde el principio y el campo, todo súper bien. Gracias.